¡Aquí vamos el grupo! Aquí está el baño, lo que me preocupa Cuando te pierdas, no te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas Pero si te pierdas, no te pierdas Y en este calocheiro Lido de la paz, no te pierdas Y en este calocheiro Y en este calocheiro No te pierdas